Y esto es una denuncia pública que hago contra el señor Aguado y pedirle por favor, ya que nos representa lo que es todo el sector salud de la región Junín, que tenga un poquito de más criterio de hacer esa resolución. Yo imagino que tiene profesionales competentes para asesorarlo, pero ya si no le gusta la reasignación mínimo, lógicamente debió haber dicho que regreso a la plaza de origen. Leonor Villaverde laboraba por dos años en el Hospital Materno Infantil El Carmen. Ella denuncia que le habrían desactivado el sistema de marcación luego de volver de las vacaciones del mes de febrero y ahora se ha quedado sin trabajo. Yo muy, muy indignada del acto abusivo que hace el director de la direza de la región Junín, el señor Aguado, ya que yo estaba laborando en el Hospital El Carmen y de manera sorpresiva me cortan diciendo que, bueno, desactivando el sistema de marcación. En ese sentido, yo soy personal nombrada. En la resolución de nulidad de la reasignación que me da, me indican que ya lo han anulado y no tengo donde laborar. A pesar de ser nombrada, se le declaró nula la reasignación y no se le ha dispuesto otro puesto laboral en la Red de Salud Valle del Mantaro. Mi plaza es en la Red de Salud Valle del Mantaro, al cual solicité reincorporación y me dicen que hasta la fecha, hoy día no la han notificado. Ella responsabiliza al jefe de la direza, Henry Aguado. Villa Verde ahora exige que se le respete los derechos por ser nombrada y sea repuesto a su cargo laboral en el Hospital El Carmen. Amén. 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 Gracias.